La sociedad costarricense se nos ha infiltrado de un terrorista, terrible, un bichillo, que dicen que es un zancudo, pero tiene todas las enfermedades, el dengue, el cincuncunya, no sé cómo se dirá, ahora le dicen el zika, todas, el fiebre amarilla la tiene y todo. Bueno, nosotros dichosamente no la tenemos aquí, la fiebre amarilla en Costa Rica. Ya, 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 ya no, por ahora no la tenemos. Estamos inmunizados, pero el mosquito ese tiene todas esas vainas. No, pero es un bicho que tiene todo, porta todo. No, pero no le pasa nada. Ahora, no sé si es la bicha o el bicho, porque dicen que es la bicha la activa en estas cosas. Pero lo que estás diciendo apunta a un conducto usual en la especie humana, ¿verdad? Echarle la culpa a otra especie y no a nosotros, porque finalmente, ¿por qué el mosquito es vector de esas enfermedades? Porque las encuentra en la sangre de los seres humanos que pican. Pues sí, 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 claro. El vector, el vector más, más universal es en realidad el ser humano. Bueno, pero el origen, es decir, el primero que lo picó y lo infectó venía de algún lado, no era de alguien en la sangre. El primero, sí, la danza. Bueno, hay que suponer que, por ejemplo, el Zika, hubo informaciones similares sobre el dengue. El Zika fue identificado en 1947 en un mono africano. Ese es el Zika africano, el euroasiático no sé cuándo fue identificado. Pero entonces podría ser que todo comienza ahí. Es un virus, ¿no? Sí, un mosquito, que puede ser ese u otro, porque también, vectores lleva, el que lleva, ¿no? Sí, sí, claro. Un mosquito pica, o una mosquita pica a uno de sus gorilas y luego pica a un ser humano. Y ahí empieza la conexión. Ahí empieza la conexión, ¿verdad? Claro que al principio debe haber sido poco notable. ¿Y vos sabés cuántas horas vive un mosquito de esos? Menos de un día, seguro. 24 horas. Sí, bueno. Es decir, esa es una forma, aislarlos para que se mueran. No, ahí lo interesante es algo que se ha venido discutiendo en Brasil sobre las consecuencias, los dos resultados del Zika, el término de la microcefalia. La microcefalia. Ah, que es discutible si es culpa del bichito. Todavía no saben, todavía no han logrado, es decir, culpar al Zika de eso. No, porque hay tanta cantidad en Brasil, precisamente, de esos problemas de la microcefalia, que te han llegado a la conclusión de que no todos. No, pero eso está más asociado a fertilizantes y otro tipo de cosas, como aquí, en la zona de Guanacaste, muchas enfermedades estaban asociadas al uso de los fertilizantes que se hacían en las plantaciones de Guanacaste. Sí, eso se está discutiendo, porque una pregunta que me hacía una persona que trabaja en un ámbito cercano a ese, es que, ¿por qué se da un clúster de microcefalia en una región donde hay Zika? Pero no en las otras. Sí, sí. No tiene explicación que aparezca el brote de microcefalia asociado con el Zika en Brasil y en una parte de Venezuela, según parece. Y luego no tenga que ver nada con el de Perú. No, pero en Salvador apareció un caso de microcefalia con Zika. Pero, ¿en cuántos ejemplos? Ah, no sé, no sé, pero sí lo oí. Pero por eso, pero es una asociación totalmente ascientífica todavía. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Y entonces, claro, lo que pasa es que la sospecha que puede que existe entre algunos activistas, ecologistas, y yo la comparto como sospecha, no como prueba, es que esos pesticidas que se están usando en Brasil de manera intensiva desde hace ya bastante tiempo, son producidos por dos empresas muy poderosas. Monsanto y Bayer. Y entonces, claro, la asociación del poder de esas empresas puede haber creado un clima, y se pueden estar pagando a medios de información y lo que sea para que reorienten la atención hacia el Zika y no hacia la verdadera causa que podría ser esa. O sea, como en este mundo lo que está, y lo que cuenta es el profit, como dicen a la juela. Exactamente. Oye, que otra de las investigaciones que están haciendo en Brasil, precisamente, es que muchos de los afectados por la microcefalia tienen una vida normal y no los afecta, porque si les queda la cabeza chiquitica, el cerebro no se ha afectado. Eso lo que estaba leyendo ayer, y yo digo, qué curioso, es como es la naturaleza. Habría que ver si la reducción de cabeza de los motilones afectaba el cerebro. Es que la reducción de cabeza de los motilones la hacían ya muertos. Por eso. Claro que afectaba. Yo compré una vez. Una cabecita. Sí. Auténtica, auténtica. Y mi mujer casi me... Claro. Tenía los ojillos amarrados y mi mujer casi me mató. ¿Cómo comprar usted eso? Y es que era rubio. Digo, ese es un ingeniero inglés que lo ha gastado. Pero se puso furiosa, tuve que regalarla, porque no quería ni verla. Dije que era un ingeniero inglés y no un clérigo... Un clérigo portugués. Portugués o español. Pero... No, es que los que andaban vendiendo, decían que un grupo de ingenieros que habían andado por ahí, habían sido capturados por estos cintitos. Y por eso yo decía, pero era rubiecillo, así, colorado. De manera que yo le atribuí la condición de ingeniero inglés. Pero mi mujer se puso... Bueno, y con razón, ¿eh? Y como que llego yo con el regalo, con la cabecita. Hay que ser ocurrente para comprar eso. Yo no sé, me llamó... No, me llamó la atención. Dijo yo que... ¿Cómo reducir? Pregunté, ¿y cómo es que la reducen? Y me explicaron con ceniza y con no sé qué. Y entonces, ¿y la va a comprar? ¿Cuánto vale? Cinco dólares. Me costó. Démela. Y entonces la agarré y la puse en el carro, así, y me fui para la casa. Llegué, y llegué haciendo, mire, y me dijo, ¡ah! ¿Cómo se le ocurre comprar eso? Aquí a los niños los... Claro, que era un disparate. Pero nosotros obligaron a hacerle los oficios religiosos y todo. Porque finalmente eres un ser humano, ¿no? No sé. Sí, sí, claro. Puede que no, puede que sea un invento de estos carajos que hacen muñecos así, igualitos. Y los venden. No, no creo. Vos lo compraste creyendo que era un ser humano. Sí, sí. Ah, bueno, entonces. Sí, claro. Tu deber era... Darle los santos óleos. Claro, claro. Voy a concertar la Sinfónica Nacional para darle los santos... Los santos. La santa sepultura bien sonora. No, hombre, ya me estás acomplejando. Eso pasó hace 40 años. Ya está. Ya se murió. ¿Y no se ha pasado? ¿Es un alma en pena de 40 años? Ya la cabecita se murió otra vez. Porque la tuve que botar. Unas cabecillas negras, por el tratamiento que hacían, porque parece que las calentaban en piedras y en agua. Sí, sí, eso me explicaron ellos. Tenían piedras, tenían un sistema. Ahora, no a todo mundo le quitaban la cabeza para reducírsela. Yo creo que era gente que alguna vez, en algún momento, escogía para eso. Mi padre fue periodista en Venezuela. Jíbaros, los jíbaros eran esos. Y él fue uno de los primeros periodistas, sino el primero que hizo reportajes sobre los motilones, que eran una tribu feroz. Sí, claro, de un colombiano. Y el reportaje que él hace, hace como 30 años, es un reportaje donde los describe más bien muy apacibles, muy sociales, muy colaboradores, nada agresivos. Hace una descripción muy interesante de los motilones venezolanos. Ah, venezolanos. Venezolanos, sí, de la parte de la selva esa amazónica venezolana. Ahora, el acto de momificar, digamos, porque eso es en realidad, es la reducción, la reducción de cabeza, es un proceso de momificación. Sí, sí, porque le sacan todo lo de adentro. Puede interpretarse como... No tiene pensamiento. Como una, puede interpretarse como un acto de respeto hacia el muerto. Sí, sí, claro. Y es demasiado, en todas las... Sí, casi todos los casos en los que se dio, en ciertas culturas, la momificación... Sí, le sacaban todo. Pues, se trataba de eso. Y aquí también, aquí cuando se muere alguien y te lo llevan a un lugar, le sacan todo. Cuando los indígenas nuestros están ahí retratados, retratados en piedra, con cabezas, ¿verdad? De alguna manera están simbolizando eso también. Es decir, primero, la posibilidad de que la cabeza sea de un enemigo que ha perdido la vida en combate, pero al mismo tiempo mantienen la cabeza como un símbolo de respeto al valor de aquel y de los atributos positivos que ellos también tratan de apropiarse. No, al menos creo que eso es lo que se ha interpretado de esas figuras que tenemos nosotros, donde hay indios indígenas nuestros, antiguos, con cabezas en las manos. ¿Qué puede ser eso? No es lo mismo cuando los soldados norteamericanos en Vietnam cortaban cabezas y cortaban orejas y andaban ahí con un ganchito lleno de orejas. Ah, y se retrataban también con las cabecitas. No para exaltar justamente el valor de los vietnamitas, sino para asustar. Bueno, como está en el libro, en el libro Mi Siglo de Muntergras, que lo escribió para que se publicara antes de llegar al 2000. El primer relato es del año 1900, si no me equivoco. Es decir, entonces, se trata de la carta que le escribe un soldado alemán a su novia en Alemania, que viene acompañando un regalo que él le envía. Y, para sorpresa de la niña, el regalo es la coleta de un bóxer. Es decir, lo que ahora llamaríamos un patriota chino, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eran soldados chinos, chinos que peleaban contra la usurpación europea, norteamericana de su país. Y, entonces, los capturados por no sé cuántos miles se los distribuyeron entre las tropas ocupantes o participantes en la guerra y cada contingente ejecutaba a su porción de prisioneros de la manera que su honor les permitía. Entonces, los japoneses les cortaban la cabeza con... El yatacán. Con instrumentos, sí, sí. Y los alemanes fusilaban y así. Bueno, entonces, él, la gran gracia que hizo fue cortarle la coleta a uno de esos y mandársela a su novia. Es como para ponerse a pensar el sentido de la caballerosidad y el romanticismo de un alemán de 1900. Y la pobre mujer tenía que aceptar eso como una muestra de su... De amor. Y guardarla. Sí, y guardarla. De pronto le podía llegar la coleta del propio novio. En la guerra. Claro. Y luego, lo cual recuerda que años más adelante, en los campos de concentración le cortaban el pelo a las mujeres, lo metían en bolsas y las transportaban para convertirlas en material de aislamiento de los submarinos alemanes. Ese era el principal destino, ¿verdad? No era para hacerle pelucas a las mujeres alemanas, no, era para... Y sí, es un material que uno se lo imagina como aislante. Hay un libro después de la guerra... No se queme porque sí que huele feo el pelo quemado. Sí. A ver, sí, sí. Ajá. ¿Cuál libro? No, estaba acordando, había un libro. Un libro que se llamaba, no sé qué, con las bolsas grandes. ¿Bolsas? Sí, pero era, como decir, criminales, pero no era eso. Es decir, los tipos esos que saquean, saqueadores con las bolsas grandes, que soldados de infantería norteamericanos recorrían los campos de batalla después para quitarle las calzas de oro y todo eso. Y el libro lo retrata, pero, o sea, que... Para apoderarse de todo eso, ¿verdad? Y uno creyendo que eran unos anticos. En una época en que se ponían dientes de oro. Sí. Y donde la gente llegaba a veces, donde un odontólogo teniendo una dentadura perfecta... A ponerse en una calza de oro. A pedirles que le quitaran los dientes para hacerse la chapa de oro. Sí, sí. Y los odontólogos de aquí en Costa Rica tratando de convencerlos de que no debían hacerlo. Y el viejillo cae del campo, ponga, pongame los dientes de oro y ponga. Venía mucha gente de Curazao. Hubo un tiempo en que venían a buscar. Mi papá, él empezaron a llegar clientes. Mi papá era dentista de Curazao. Y llegó uno, muy elegante, ¿verdad? Y le dijo, vea, doctor, me han recomendado que usted es muy bueno en esto y en el otro. Y yo quiero, aquí traigo en una cajita unos brillantes. Yo quiero que usted me ponga unas incrustaciones. Vaya, un joyero. Se enojó y se fue. Y no sé si alguien se lo hizo. Pero imagínate, ponerse en los dientes delanteros, en los de frente, es decir, los laterales y los frontales, unas chispas de diamante. Eso es lo que dice mi tata. Mi vida ha sido bollero y yo cómo voy a hacer esto, no sé. Ahora, me pregunto si... Si no era una mala idea esa, porque finalmente cualquier cosa que comiera, voy a estar seguro de que no lo podía disolver un poco. Me pregunto, no sé. ¿Cómo? Es decir, yo no conozco esa parte de la estructura del carbono, pero... Ajá, que lo podía disolver, hombre. El brillante. Eran brillantes. Salvo que lo usara para hacer un corte especial. Ah, bueno, sí. Vamos, para morder con más eficiencia. Exactamente, o para raspar un pedazo de carne. Lo pasaba por el brillante antes. O vidrio. Exactamente. Sí, lo que no podía, con lo que no podía estar seguro, era, no, retiro lo dicho, si hubiera sido una perla, ahí sí. ¿Qué hiciste? No, no, era una cuestión por estética, indudablemente, ¿verdad? Porque tenía varios de oro atrás y abajo, y entonces, pero traía en la cajita las chispitas de brillantes. Hacer eso es la mejor manera de asegurarse que al morir le iban a profanar el cadáver. Eh, pues claro. Sí, claro. Y probablemente, probablemente lo hagan en muchos casos, que revisan al muerto, para ver si lleva algo en la dentadura, o en el traje. El muerto aquel del judío, aquel que... ¿Cuál? Están velando al papá de un par de judíos, y entonces le dice uno al otro, tú le quedaste debiendo a papá cinco mil dólares, no, de ninguna manera, y le puse en la bolsa el cheque. Ah, sí, claro. Pero eso, hay una cosa muy rara también en la prensa española, pero en las redes. Resulta ser que hay una mujer que ha quedado viuda y tiene un hijo. Y ella vive en Galicia y informa que se tiene que ir a trabajar a otro lugar de España, lejos, porque es la única manera de sobrevivir, dado que quedó sin pensión y todas las cosas. Pero además, se queja de que ha sido informada por Hacienda, de que la deuda de 17 mil euros que el muerto tenía con Hacienda, la heredad del niño. ¿Y por qué? No, pero esa pregunta es la que me dijo yo. Sí, claro. Vamos a ver, ¿qué mecanismo tan extraño puede haber en España para heredar una deuda de ese tipo? Se extingue. Porque el niño de cinco años, de edad, hereda la deuda de 17 mil euros que el papá tenía con la... Sí, solo que fuera una vieja tradición que existía, existía en España antes de la independencia en América, digamos así. Sí, donde... y todavía en el siglo XIX funcionó en muchos lugares, que era el endeudamiento de... Uno asumía las deudas del padre. Entonces, por ejemplo, el papá, un peón, digámoslo así, le pedía plata al hacendado prestada, ¿verdad? Y entonces le iba prestando, y le iba prestando, y le iba prestando, siempre le prestaba, al final de cuentas. Porque en esa relación de la Hacienda había una relación muy directa del patrono con sus empleados, con sus peones. Pero llegaba un punto en que el patrono llega un día y le dice, mire, es que ya le he prestado tanto, que ya si usted se muere no me lo puede pagar. Entonces, el papá le decía, bueno, yo le empiezo a endeudar el trabajo de mi hijo. Y el hijo era un carajillo. Y entonces empezaba a pedirle plata contra el trabajo futuro del chiquito. Y entonces venía ese trabajo por deuda. Y entonces entraba pagando de esa forma, solo que eso pudiera existir en esa España. No, no, yo me lo preguntaba. Tenía que hacer alguna cosa así, una cosa muy rara, muy extraña. Claro. Porque hoy con el muerto se van las deudas. Claro, claro. Además, tratándose de un menor de edad, como poderista comprometido con... Con costos puede creer uno que pertenece libremente a la misma iglesia que el papá. Pero bueno, el asunto es que me dijo... Dice uno, ¿cuán primitivo puede ser una sociedad sin que la sociedad se dé cuenta? Porque lo que se me ocurre, a mí que hay una atrocidad jurídica ahí escondida en alguna parte. Sí, claro. ¿Ya? De otra manera. Carniceros con bolsas grandes se llamaba el libro. Carniceros con las bolsas grandes. No se refería a los de Wall Street. No se refería a eso, a la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de... Claro que lo hacían. Y ahí, pues, en los campos de concentración nazis, limpiaban todo lo que era dentaduras y todo tipo de cosas. Todo lo que era útil se lo quitaban a los detenidos y después muertos. Y hasta los muertos los hicieron en jabón en algún momento. Sí, sí, sí. Porque ahí, digamos, era parte de esa industria militar fascista que se desarrolló en los campos de concentración. Y eso que somos... Un utilitarismo salvaje. Eso que nosotros, los seres humanos, somos lo más excelso de la creación. Yo una vez vi un jabón de esos. ¿Sí? Sí, sí, pero no sé, me produjo mucho respeto. Claro. Me produjo mucho respeto verlo y por supuesto que lo toqué y todo, pero me daba algo. No, no, por supuesto. Había algo como que uno rechazaba en el jabón. Jamás como pensar bañarse con eso, pero digamos... Pero sí era impresionante emocionalmente verlo, sobre todo cuando uno tenía o ha tenido conciencia de lo que fue el holocausto. A mí me tocó una experiencia similar, pero en Dajau. Yo fui a un congreso de química en Munich, entonces me acompañaba en el grupo. El que iba de lo vaina, iba un norteamericano de origen alemán, Pio Herr. Y él estaba muy empeñado en ir a ver el campo de concentración de Dajau, que fue el primero que se creó en el... Pues contaste que hubiese estado con una hija tuya en... Ah, ese es en el de Bélgica, en el más occidental de... Pues entonces, como yo andaba, yo me había ido en el carro, entonces ahí nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a Dajau. Y por cierto, encontramos una cosa un poco hipócrita, sin tratar de decir mal de nadie, pero... Siendo tan importante el lugar, ese monumento, no había manera de que la gente le dijera a uno dónde quedaba. Preguntábamos si nadie sabía. O no querían decir eso. Costó, costó mucho llegar, entonces cuando llegamos, de ahí vamos, entramos. Aquello siniestro... ¿A dónde está Dajau? Dajau, cerca de Munich. Ah, ya, ya, ya. Entonces, entramos y estaban... Todo el despliegue aquel de cosas reconstruidas, las de madera, pero los hornos, muy primitivos, donde quemaban, se incineraban de uno en uno, los cadáveres. Entonces, eran hechos de ladrillos refractarios, evidentemente, y tenían canales por donde se recogía la grasa. Toda esa cosa siniestra, terrible, ¿verdad? Yo tenía unas ganas de salir corriendo, pero el gringo insistía en que quería verlo todo. Y cuando ya íbamos para afuera, me enseñan que se llevaba con él un pedazo de ladrillo de uno. Entonces, yo dije, no, volverás a pie a Munich, pero a mi carro no mete usted eso. Sí, claro. Ah, claro. Y tuvo que volverse a... Ah, porque me parecía tan siniestro aquello. No cabía en mi calentro la posibilidad de llevar... Yo hice una vez un campo de concentración en Bielorrusia, donde habían enterrado cientos mil personas. Y nos contaban, digamos, en la exposición de la visita, que la tierra se movió casi una semana completa. No fueron totalmente muertos, algunos iban medio tibos. Entonces, la tierra todavía se movía por una semana. Aterricemos sobre, pero no sobre esa tierra, porque se nos pueden hundir las llantas. Vamos despacio.